El amor está en el aire y cuando se habla de los hermanos abunda el cariño intenso de por medio, pero son pocas las veces en las que algunos integrantes de una familia son tachados de incestuosos como lo que ocurrió entre Sofía Castro y el hijo de Enrique Peña Nieto. Después de que la actriz Angélica Rivera anunciara su separación de Enrique Peña Nieto, los usuarios le preguntaron sobre el futuro de las familias, un hecho que tiene sin cuidado a los hijos quienes siguen saliendo como si nada hubiera ocurrido. ¿Un ejemplo fue el de Sofía Castro y Alejandro Peña? Los cuales consolidaron una valiosa amistad y gran cariño de hermanos, situación por la que se les vio juntos en varias actividades, pero un nuevo escándalo llegó a sus vidas, ¿tendrán un romance prohibido? Hace unos días, la actriz Sofía Castro compartió algunas historias en Instagram en las que se armó una celebración tras la presentación de la segunda temporada de la telenovela Por Amar Sin Lai, evento en el que Alejandro Peña le expresó su cariño a la gaviotita. El hijo de Enrique Peña Nieto publicó un directo mensaje en el que dijo que ama a Sofía Castro y lo llamativo del asunto es que la actriz se refirió a Alejandro como lo mejor de mi vida, una acción que hizo pensar a los internautas lo peor del mundo. En la red social Twitter se vieron varias reacciones refiriendo que entre Sofía Castro y Alejandro Peña hay más que una amistad, mientras que otros usuarios comentaron que habrá un gran pedote ahí. Los cibernautas más atrevido revelaron que Sofía Castro y Alejandro Peña se «cogieron cariño» y hasta se dieron el lujo de tacharlo como un romance fifí, por lo que no dudaron en tachar al hijo de Enrique Peña Nieto como un chico demasiado gordo para andar con la actriz. Por el momento, ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto, motivo por el cual saldrán a brindar su versión de los hechos y desmentir o confirmar lo que se dice en la red. Fotografía a Twitter con información de la neta noticias ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! ¡Comentarios Powered by Facebook Comments! ¡Suscríbete al canal!